Música Hola gente vivera como estamos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal doblemente food Y en el dia de hoy les traigo el segundo episodio de la miniserie de jugando el mundial Con diferentes selecciones, no se como llamar esta serie de momento, no tiene nombre, llamémosla así, llamémosla de otro modo Pero en el dia de hoy vamos a jugar el segundo partido de la fase de grupos Y vemos que el grupo H que es el nuestro, nos toca jugar contra la selección de Polonia Que va de primero con 3 puntos que le ganó a Senegal Y nosotros empatamos en el primer partido contra el seleccionado japonés 1x1 Así que el dia de hoy estamos obligados a ganar si queremos clasificar de primeros Vamos a intentar clasificar de primeros ya, si no podemos intentar de primeros clasificar Vamos a clasificar de segundos raspaditos Pero vamos a comenzar con el segundo partido contra Polonia Vamos allá, vamos a ponernos hoy el uniforme de visitante Y ellos el de local, el uniforme muy bonito el de Colombia de visitante Y vamos a jugar con el mismo equipo En el partido pasado yo sé que dije mucho que estaban un poquito anchos los delanteros Dependiendo de cómo nos vaya en este partido, para el tercero lo cambiaremos Si nos va mal o si nos va bien lo dejaremos así, ya iremos probando más adelante Porque tenemos que definir un equipo ya fijo para las fases finales Si logramos clasificar y vamos a jugar el partido de una buena vez Ahí está este partido, lo jugamos en el Kazan Arena, en la ciudad de Kazan En Rusia, Colombia contra Polonia Este estado tiene capacidad de 45 mil personas Y vamos a esperar a que cargue Vamos a esperar a que cargue para comenzar este compromiso Ahí está, ha cargado, vamos a darle ok Que estoy, que me juego este segundo partido Hay que ganar obligatoriamente, la verdad Si empatamos, está, dependiendo de cómo quede el otro partido Estaremos jodidos o no, pero ahí está Polonia, Colombia Está lloviendo Esto nos puede favorecer o perjudicar el campo Estará un poquito húmedo para jugar el césped Bueno, húmedo, obviamente va a estar húmedo Está lloviendo Pendejo, está lloviendo Obviamente va a estar húmedo el campo Ahí está Colombia, Polonia El primero contra el segundo Y vamos a empezar el partido De una buena vez Lo que les recalcaba en el primer episodio Muy concentrados en defensa Aquí está Robert Lewandowski En Polonia Hay que tener mucho cuidado Con esta clase de jugadores Que pueden meter un gol en cualquier momento Vamos a ver que Polonia intenta atacar Al comenzar el partido Reclaman fuera de juego Pero no había estabilidad Ahí está Robert Lewandowski Lo que les decía Que intentan atacar Vamos a intentar ganar este partido Muy bien Hay que estar concentrados en defensa Dar buenos pases Para así ganar el compromiso Aquí estamos Vamos a tener la primera oportunidad Muriel que se la tira a Falcao Falcao el remata Le quedó Muriel Rebote Tiro de esquina La sacó el defensa Creo que era gol No sé No alcancé a ver Y vamos a intentar hacer siempre Nuestro tiro de esquina De confianza Llevar a un jugador Para distraer Y aquí está el cabezazo Al segundo palo Le queda Ay que hizo Por favor Creo que remate con L1 Sin querer Por cambiar A Carlos Sánchez Fallamos el primero En el minuto 6 Increíble Era el primer gol Del seleccionado colombiano Para irnos en ventaja Aquí está atacando La selección de Polonia Cuidado con Robert Lewandowski Que no será muy rápido Pero tiene un tiro Que da miedo Hay que tener mucho cuidado Con este equipo No nos podemos confiar Contra Japón Tal vez nos confiamos Un poquito Estar muy concentrados En defensa Ahí está muy bien defendido Nos estábamos quedando Pero apareció Daniel Sánchez Muy bien desde atrás Corner para ellos Cuidado con Robert Lewandowski Que siempre me mete Gol de cabeza Robert Lewandowski La verdad Siempre que me toca Enfrentarme a él Me mete gol de cabeza Y aquí estábamos Al contragolpe Colombia Está jugando siempre Al contragolpe Mal pase de James Rodríguez Estamos muy atrás Pero la recuperamos Logramos recuperarla Y vamos allá Que vamos a meter El primer gol Yo sé que sí Hay que tener fe En nuestro equipo Hay que ganar Obligatoriamente Vimos a Frank Fabra Que la intenta Tocar allá al frente La toca a Carlos Sánchez Carlos Sánchez Que se la da a Fabra Otra vez Que da mal pase Ese pase No lo podemos regalar Teníamos la posición Y la hemos regalado Con un pase mal De Frank Fabra El árbitro ahí detuvo Al jugador polaco Que nos dio la posición Un poquito mal Falcao Que se la devuelve A James Rodríguez La verdad Falcao está jugando Muy bien Intenta hacer el amague Pero la defensa polaca Está muy bien para aquí Se puso nervioso Vlasikovsky Y la rechazó No quiere problemas Hay que intentar Meter un gol Lo más rápido Falcao por favor Date media vuelta Con pierna izquierda La rechazan Otra vez Están asustados Los polacos Vamos a intentar Centrar Vamos a intentar Hacer un centro No Si Falcao no está En el área ¿Quién va a cabecear? Ahí está La perdimos Por pendejos Y por intentar Hacer un centro Haciendo que Falcao Estaba en el área Fue error mío Hay que estar Muy bien atrás Y hacer Entradas Perfectas La verdad Es que estamos Defendiendo muy bien Nuestro equipo Está jugando No muy bien Pero si está Bien parado En la cancha Pero estamos Haciendo pases Muy mal Que es muy importante Hacer los pases Bien para siempre Tener la posición Y eso es lo que Estamos fallando Tal vez Si tuviéramos mejor La posición Y haríamos bien Los pases Creo que ya iríamos Ganando el partido Pero estamos defendiendo Bien que es lo importante No hay que confiarnos E intentar siempre Hacer los pases bien Cuidado con Robert Lewandowski La falló Se le fue Un poquito abierta La pelota Hay que tener cuidado Con eso No nos podemos Permitir Que Lewandowski Remate Desde fuera del área Porque Es muy bueno Tiene muy buen Tiro Robert Lewandowski Y vamos a intentar Meter un gol Para abrir Este partido Para quitar el frío Que está La lluvia En el campo Aquí está Luis Fernando Muriel Defiende muy bien Muy buena defensa También tiene la selección De Polonia Ahí está Picek El lateral Del Borussia Dortmund Tiene un buen equipo La verdad El seleccionado Polaco Y nosotros No nos quedamos atrás Con el equipo Que también tenemos Buenos jugadores Para dar pelea El partido Está un poquito Calmado No ha habido Muchas opciones Claras Que digamos La única Ha sido Un remate De Lewandowski Ahí Desviado Que se le fue Un poquito Y Colombia No ha tenido No hemos tenido Nosotros Una muy clara Creo que el equipo No nos está funcionando O es que está Defendiendo muy bien El seleccionado Polaco Ahí está Ya lo vio Juan Guillermo Cuadrado Que remata Y pasa Muy alta No pasó tan cerca Pero Ahí está Muy buen remate Es la primera Que tenemos En el minuto 37 Y hay que mejorar Nos tardamos demasiado En hacer una ocasión De gol Pero por lo menos Ya Nos colamos En la defensa Polaca Que estaba Muy fuerte Estaba muy sólida Atrás Y ahí nos dejaron Un espacio Y que pase Le metió Lewandowski Pero estaba Fuera de juego Creo Uy no había Fuera de juego En el palo De la que nos salvamos No había Fuera de juego Impresionante Palazo No sé Quien remató Ahí Lewandowski No fue Porque fue el Que metió El pase Pero no salvamos El banco colombiano Está Respirando En este momento Yo también La verdad Con eso se iba En mental Seleccionado De Polonia Y si perdemos Creo que estamos Eliminados Dependiendo De quien gane En el partido De Senegal Japón Hay que estar Muy atentos Vamos a hallarle El contragolpe Aquí está Juan Guillermo Cuadrado Que vea Luis Fernando Muriel Muy buen pase Juan Guillermo Cuadrado Luis Fernando Muriel Que hace un muy buen Amague James Rodríguez La recesión Un poquito larga Mal control De balón De James Y va a terminar El primer tiempo Tal vez tengamos Una más Vamos a intentar Meter un gol Estos Así que son En el minuto 45 Aquí la recuperan Y se acabó El primer tiempo Un partido Muy raro Está jugando Bien El Polón Y nosotros También tuvieron Ahí un palo Pero vamos a ir Con el segundo tiempo En este momento Viendo Aquí Los resultados Los otros resultados Estoy viendo Que Senegal Le va ganando 2 a 0 A Japón Y esto Es bueno Pero si perdemos Nos dejaría muy mal Y tendríamos que esperar Que ganara Polonia A Japón Y nosotros ganarle A la selección De Senegal Para clasificar Vamos a comenzar Con el segundo tiempo Aquí está El segundo tiempo Vamos a intentar Meter un gol Por favor Muchachos Vamos a despertar El frío De la lluvia Nos hizo mal La verdad Nos perjudicó Estamos dormidos Arriba Miren como está Pasando hasta James Rodríguez Que es el que tiene Más pase del equipo Está Tiendo pases Horribles Vamos a intentar Por favor Hay que estar Muy concentrados Muchachos Eso Así es Lo que hay que hacer Recuperar la pelota Lo más rápido posible Y dar los pases Asegurándolos Porque esta máquina En esta dificultad No comete ningún error Y hay que aprovechar Todos los espacios Que tengamos Para meter un gol Aquí vamos Me murió El vio Falcao Falcao remata Bien por favor La ataja al arquero Creo Creo que la atajó El arquero Se fue desviado Muy mal tiro De Falcao La verdad No le di con tanta potencia Para que lo tirara tan lejos Creo que estaba muy incómodo Pero aquí la logramos recuperar Otra vez Vamos por favor Hay que meter un gol ya Hay que meter un gol ya Vamos aquí Aquí es Falcao definido Otra vez le da fuerte ¿Por qué le da tan fuerte? Si no le estoy dando tan fuerte el botón Bueno Ya que se va a hacer Vamos a ponernos No nos vamos a defender Si nos defendemos Nos encierra Polonia ya Ellos van de primero No se la quieren jugar Con un empate No se quedarían tan mal ellos Pero con una victoria Ya estarían clasificados Para la siguiente ronda Y nosotros Si perdemos Estaríamos muy mal Seríamos perjudicados Vamos a intentar Defender muy bien Fuera de juego Árbitro Reclaman mis jugadores Pero no hay Dejen de reclamar Y defiendan Muy bien Ahí está Apareció el salvador No se quien fue la verdad Pero excelente Porque apareció Minuto 57 Y hay que despertar Muchachos Por favor O sea No hemos tenido Otra opción en el Solo hemos creado Una oportunidad En todo el partido Las de Falcao No cuenta Porque se fueron Muy lejos Pero aquí tenemos Tal vez tengamos Una aquí De Fernando Muriel Que le pegue La atajó al arquero Muy buen disparo Es lo que hay que hacer Hay que probar Al arquero está lloviendo Hay que disparar Desde fuera del área Porque el balón Puede dar un rebote En falso Y descuadrar al arquero Un gol de cabeza Nos salvaría Ahora Uy Casi Davinson Sánchez Otro corner Creo que ha pitado A la Petros Y la rechazaron Y vamos a ver Por favor Tírale un centro milagroso A la cabeza De alguno De tus compañeros Por favor James Para que cabecen No mal Cobrado Tiro a esquina Y cuidado Con el contragolpe De los polacos Cuidado Vale Hay muchos jugadores míos Allá Y aquí la perdió Sí señor Aquí la perdió No Encontramos la manera De cómo meterle Un gol A esta selección De Polonia Falcao B A Muriel Qué buen pase Le metió Por favor Aquí puede estar El primer gol Muriel Gol Por favor Qué golazo Nos metimos Con Muriel Increíble Se ganó En la cámara En el minuto 68 Está un corazón Para todos los colombianos Qué golazo De Luis Fernando Muriel Qué pase Le metió Radamel Falcao Y el enganche Que le hizo Al defensa De Polonia Este quedó jugadísimo Ahí El enganche Que le hizo Ahí está Y remató Se la metió Por entre las piernas A Chesny Muy buen gol Luis Fernando Muriel Nos da la vida Completamente En esta Copa Mundial Ahí está Besitos para ti Qué golazo Gran pase De Falcao Vamos allá Si El partido termina Así nos pondremos De primeros Y nos da la vida Este gol De Luis Fernando Muriel Ahora a proteger El resultado Aquí nos la regalaron Vamos a intentar Hacerles el segundo Ya que están Un poco atontados Después del primer gol Pero ahí está Están asustados Vamos a aprovechar Que salió la pelota Para hacer Los cambios En el equipo Juan Fernando Quintero Está cansado Otra vez Vamos a volver A meter A José Izquierdo Y vamos a probar A meter a Carlos Baca Por Ramel Falcao Que fue el que metió El pase No había hecho Nada más Pero lo vamos a cambiar Vamos a meter A Carlos Baca Ahí están Entrando José Izquierdo Y Carlos Baca Ahí está José Izquierdo Vamos a intentar Meter el gol Carlos Baca Entraste para meter El segundo Yo lo sé O José Izquierdo Le pegó Uy muy bien Muy buen remate En el minuto 73 De José Izquierdo Vamos que sí Seguimos así Y ganaremos Este partido Cuidado que se nos vino Encima la selección De Polonia Con Robert Lewandowski Se equivocó En el pase Nosotros también Cuidado muchachos Por favor Cuidado muchachos Hay que defender Muy bien Cuidado con el penal Ahí está Rechácenla Uy No la rechazó Le quedó muy incómoda Ahí Al jugador polaco Ahí está El tercer cambio Sacaron a Kritschowiak Y Minuto 77 Creo que vamos a poner Defensiva En este momento Cuidado ahí David Ospina La regalamos Casi Faltan 10 minutos 13 minutos En realidad Vamos a intentar Meter el segundo Por favor Y ahora sí Si metemos el segundo Nos vamos tranquilos Al primer lugar Del grupo H Cuadrado Suelte la pelota Rápido Hijo Suéltela rápido Que Polonia Parece que se creció Se vino con todo Ahí está Pero están acelerados Están acelerados Y están entregando mal La pelota Y nosotros Tal vez con un contragolpe Les podíamos hacer Muchísimo daño Porque están Parece que todos Al ataque Ahí está Ahí lo vieron Lo viste Vieron todos a Muriel allá Pégale papá Uy no Muy poco ángulo Le quedó a Luis Luis Fernando Muriel Ahí Cuidado con Polonia Cuidado que se está Encendiendo la selección De Polonia Lewandowski Se está ahogando Muy atrás A mi parecer Cuidado que hay Uno solo allá arriba No, no, no Uy David Ospina Nadie esperaba Ahí Qué error que tuvimos Qué pasó Sin palabras Gente Sin palabras Qué hice Por favor No Qué Hemos hecho Gol de Pazdan En el minuto 86 La verdad Quedé destrozado Increíble No tengo palabras Para Madre mía Vamos Por favor Vamos Vamos No No Se va a terminar No Se termina el partido Asqueroso error Empatamos el partido Con ese Horrible error La hemos cagado Completamente Y vamos a ver Cómo ha quedado La selección De Senegal No me lo estoy creyendo Ahí está Vamos a ver Qué pasó Con Senegal Y Japón 2 puntos 4 Polonia Ganó Senegal 2 a 0 Se nos pasa Vamos a ver El grupo Pero tenemos Que Ganarle A Senegal Y quedamos Con 5 puntos Y clasificamos Si le ganamos A Senegal Nos clasificamos Porque si Japón Le gana a Polonia Queda con 4 puntos Es Y si Es que es increíble En serio Yo no me lo creo Hay que pedir Perdón por ese error La verdad Hay que borrar La página Se pudo ganar Pero al final No Un error Horrible 2 puntos No estamos tan mal Hay que ganarle a Senegal Podemos Clasificar Y Con todo de él Como se dice No Ya es que no tengo Ni palabras Para despedir El video La verdad Un saludo A todos Espero que les haya Encantado Dejen su like Para apoyar A la selección Colombia En el último partido Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Si es que de verdad No sé ni que hago School Chau A la selección Gracias.